Un dron de Estados Unidos capturó el momento en el que un grupo de hombres armados huyen del ejército mexicano tras ser sorprendidos por los militares y en su ida se da un intercambio de disparos. Las imágenes fueron captadas por un dron del Departamento de Seguridad Pública de Texas que se encontraba monitoreando la frontera al otro lado del río Bravo, en Fronton, Texas. Desde ahí grabaron cómo los integrantes del CEO salen huyendo al mirar un vehículo militar del ejército mexicano que se encontraba realizando labores de vigilancia y seguridad en el poblado de Los Guerra, en el municipio de Miguel Alemán, donde se aprecia cómo al menos uno de los hombres es neutralizado. El video fue compartido por Bill Melugin, corresponsal de Fox News, quien cubre temas de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Gracias. 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 La isla llamada Frontón, que se encuentra en el Condado de Star, es uno de los lugares más peligrosos entre la frontera de Texas y México. La isla es conocida por ser lugar de paso en las actividades del CEO. A diario se dan enfrentamientos entre bandas rivales en esta zona. Recientemente, equipos especiales de los Rangers Elite del Departamento de Seguridad Pública de Texas, han comenzado operacional de Texas, han comenzado operaciones de patrullaje y vigilancia en esta isla en el Río Grande y que tienen como objetivo recuperar el control de la zona, que ha estado bajo dominio del CEO de México durante décadas. Si te gusta el contenido referente a las fuerzas armadas de México, contenido militar y temas de seguridad nacional, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos sobre reportajes y documentales sobre estos temas. Este reportaje fue hecho para WatchasMex.